Aire, viento, por más que te sopre, no se va tu sufrimiento. Aire, viento, por más que te sopre, no se va tu sufrimiento. Aire, viento, por más que te sopre, no se va tu sufrimiento. Aire, viento, por más que te sopre, no se va tu sufrimiento. Aire, viento, por más que te sopre, no se va tu sufrimiento. Aire, viento, por más que te sopre, no se va tu sufrimiento. Aire, viento, por más que te sopre, no se va tu sufrimiento. Tu viento, Cádiz, lo fabricaré. Tocamos el viento del sur para darle a mi Cádiz, ese sordido impredito, tan repentino que cuando aparece y te enfada, a veces ni te distingo. Viento del sur, mi credo, que a nadie caliente, con tu baile, te me abrigo. Viento del sur que soja sin miedo a la gente, el faro como del río. Tan africano como el hambre, en tu barca de la muerte, rodea un fuerte aroma donde se fila tu suerte. Viento del sur, mi credo, y viento del sur, Viento del sur, mi credo, y viento del sur, canciones de contrabando, que dejas sobre la arena. Suenan entre tu torre, y en tu burra, que se tiembla, Nambores vienen anunciando, que por el sur, ya se asoma la tormenta. Seguimos con la faena, que le hace falta el ambiente, y sobre por la tacita, otro viento diferente. Y a palitos que no pare, un poquito de poniente, el viento de ida y vuelta, el sol de otro continente. Te salgo de mi molino, y vuelan a una velera, jugando por los castillos, y vuelan por la cabeta. Y el toque suena el caribe, a timbal de maroneras, a metis americanos que el mal trajo en nuestra tierra. Es el llanto de los esclavos, el beso del mar, se casen ante la torre, en la cátedra del barra, en la noche de verano, cuando pierdan las cabores, para que el año se refleja, como tope los motores. O si es que son que te cortes, en el cielo de la acuarela, o ni es que son que te escapa, por alguna calle vuela, cuando se acorta la tarde, mi calmarina se enfría. Yo paro mi maquinaria, que mi niña aterrecía. Yo paro mi maquinaria, que mi niña aterrecía. Yo paro mi maquinaria. Aunque yo no lo quiera, solo cumplo una orden, sopla el tiempo del norte, que trae el temporal. Vuelven las nubes negras, que de no deseo saber, que de todos tus males, no los vuelvo para. Vida fuerte y rabioso, con un yugo que aprieta, que de luna cometa, en manos de un huracán. Y la tacita, en una viquina, muerta de frío. Sigue esperando, el que la saque, de este vacío. El norte sobran vientos de amistía, le llaman la autonomía, aire fresco solo para el catalán. El norte sobran vientos para el norte, otra vez solo recorte, vení pa' marcarse, ni pa' l'hospital. Más sueño incumplío, la ciudad de los ríos, que puse a ver esta ciudad. Siempre ha perdido. El norte sobran vientos de amistad, el que siempre ha perdido. El norte sobran vientos de amistad, el que siempre ha perdido. Oye, con un yugo que le toca el levantero, el viento muy soñador, el que siempre ha perdido. Se fabrica un viento, un oído al aguante, y no la vare más dos. El que arremolina los papelillos y la serpentina Mientras se te cuela niña tu calle como un ladrón El viento que sopra de la muda y por la esquina Y de manera clandestina se despeina el corazón Y sabe que el hábito de mi tierra Es igual que una belleza Que la guerra de los vientos a ti te vuelve más alegras Y que por eso se viene a morir a este rincón Y vea que yo te tragué en huevo Abre puertas y ventanas Que nadie trae contigo Ay, casita de mi alma Que te vuelve la tormenta Que te vuelve la tormenta Siempre llegará la calma Que te vuelve la tormenta Siempre llegará la calma Que te vuelve la tormenta Siempre llegará la calma Siempre llegará la calma Gracias. Gracias.